Desde que María decidió dejar su país Honduras, sabía que no sería nada sencillo y que habría de enfrentar no solamente dificultades, sino también peligros, pero la necesidad y el deseo de una vida mejor pesaron más que sus temores y entonces salió de Tegucigalpa hacia Ciudad Juárez. En ese tramo, la frontera con Guatemala no fue tan difícil, más allá de pasar hambres y dormir poco, pues la pesadilla sería justamente en México, donde la secuestraron. Pasaron cuatro días, la mayoría del tiempo ella permaneció con el rostro cubierto, sintió como si hubiesen pasado semanas, pues solo escuchaba gritos y golpes de otros que corrían la misma suerte que ella. Suelo ver que todos los hombres estaban con pasas montañas y todo, es feo ver a ese tipo de personas con astolas y todo, porque lo pone nervioso a uno, no hay que hacer, uno solo piensa en su mamá en ese instante. Bueno, yo en mi parte solo pensaba en mi mamá y mi familia. Dije, no puedo hacerle caso, voy por un futuro, no voy por otras cosas. Tras la negociación de quienes se dijeron integrantes de un cártel que opera en la región sur del país, la familia de María pagó 27 mil pesos mexicanos para que ella fuera puesta en libertad sana y salva, y así ocurrió. Entonces, la travesía debía continuar. Aún la esperaban más de 3 mil kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y el tren era la única opción. Entonces ya, después de eso, tuve que comunicarme con mi familia. Me sacaron 27 mil pesos a mi familia. No fue fácil porque, en realidad, a mi familia le tuvieron que sacar presión y todo eso, porque sí es un poco complicado, la verdad, porque uno dice que viaja por un mejor futuro, pero no es así, porque a veces salen situaciones en el camino que uno no se las espera. Hay gente que se iba con bien, gracias a Dios, que no les ha pasado lo que yo pasé, pues porque es feo. Porque un secuestro, solo escuchar que otras personas gritan, que los van a matar, todo eso es feo, pues me entienden. No me gustaría, o sea, ni a mi peor enemiga le decían eso. María, como otros cientos de extranjeros, quedaron varados este viernes en Ciudad Ahumada, a casi dos horas de llegar a Ciudad Cuares, pues sin explicación alguna, el tren se detuvo tres kilómetros antes de entrar al poblado, y sin indicios de retomar la marcha, por lo que la desesperación, el hambre y la sed, entre otras necesidades, obligaron a los desplazados a caminar, pedir ride, pagar costosos traslados por plataforma, pues han dejado todo por una mejor vida, y desistir no es opción. Lo arriesgamos todo porque de verdad queremos un futuro mejor, nos endeudamos porque queremos salir adelante, y es lo que todo el mundo quiere. Hay mucha gente que sí es verdad, está haciendo muchas cosas malas, pero de verdad la mayoría acá queremos llegar donde nuestro sueldo o el dinero que nosotros ganemos pues valga la pena, tengamos nuestra oportunidad de trabajar, de ayudar a nuestros familiares y de tener una vida digna. Durante la madrugada del sábado el tren retomó su marcha hacia Ciudad Juárez, desatando la algarabía de los migrantes, sin embargo, se espera otra caravana de casi 3 mil personas que llegarán a Juárez en el transcurso de los siguientes días. Con imágenes de Gabriel Fernández, edición Ricardo Serrano, Adrián Macías, las noticias Nmás.